Ya pasó la Navidad, celebramos el Año Nuevo, ya llegan los Reyes Magos, taronciando el mes de enero. En cada hogar hay pesebre, con barras, ovejas y un gallo, en las ventanas nuestros zapatos, con las cartitas de los regalos. Gaspar, Melchor, también Balcazar, ya se preparan para entregar, primero oro, inciso y birra, al niño Dios que dormido está. Luego traerán a los demás, muñecas, auditos y juegos de té, y la mañana del 6 de enero, es alegría, gratitud y fe. Y si por algún motivo, se queda un zapato vacío con humildad, hay que dar gracias por el amor de Dios recibido. Gaspar, Melchor, también Balcazar, ya se preparan para entregar, primero oro, inciso y birra, al niño Dios que dormido está. Luego traerán a los demás, muñecas, auditos y juegos de té, y la mañana del 6 de enero, es alegría, gratitud y fe. Y la mañana del 6 de enero, es alegría, gratitud y fe.